... Recibimos a esta hora en TPA Noticias Matinal a Carlos López Otín, excatedrático de Bioquímica de la Universidad de Oviedo. Carlos, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, tiene usted, presenta un nuevo libro, Egoístas, Inmortales y Viajeras. ¿Así es como, en tres palabras, se puede definir a las células tumorales? Efectivamente. El título recoge una metáfora de las tres propiedades fundamentales que adquiere una célula cuando sufre lo que llamamos proceso de transformación y se convierte en una entidad que abandona el altruismo, que impera siempre nuestro organismo, desoye las instrucciones de solidaridad y que determina que una célula que está dañada o agotada o cansada debe desaparecer del cuerpo por el bien común. No lo hace, se vuelve inmortal. Y, finalmente, las células tumorales malignas son capaces de abandonar su sitio de origen y atravesar el torrente circulatorio y tratar de colonizar otros territorios distintos y distantes del organismo. Un libro que cierra una trilogía que ha hecho usted. Este habla del cáncer que mata a 100.000 personas al año en Asturias. Esta sí que es una pandemia, si hablamos de la pandemia... No, en Asturias. En España, perdóneme. En España. No. En España, en España. Sí. En Asturias ya nos habríamos extinguido. Sí, decía en España. Es una gran pandemia. Efectivamente. Y no sé cuántas veces se lo habrán preguntado, pero una más. ¿Habrá alguna vez una cura para el cáncer? Bueno, esta pregunta la tenemos que reformular porque ya se curan más de la mitad de los tumores malignos, con lo cual, curas hay, y muchas. Hoy es más fácil sobrevivir al cáncer, estadísticamente, que sucumbir a él. Hay más... El porcentaje de curaciones es mayor que el de quienes no superan la enfermedad, ¿no? Luego, hay curas, y muchas, muchísimas, y cada vez hay más. Esto es clarísimo. Lo que sucede es que hay tumores en los que todavía queda mucho, mucho por hacer, ¿no? Y a eso es en lo que hay que enfocarse. La importancia de la investigación, que desde luego es vital desde hace muchos años, pero en los dos últimos, vamos, se ha destapado como algo esencial, ¿no? Es fundamental, porque usted decía, le he leído, que mira lejos al futuro con confianza. Sí, absolutamente, con confianza. Ya lo decía Severo Ochoa, miremos lejos con confianza hacia la resolución de los misterios de la vida. De la vida se han resuelto ya muchos misterios, de la vida molecular. De las enfermedades todavía nos queda mucho, pero lo primero que hay que aceptar es que somos vulnerables. Esta trilogía se comenzó a escribir cuando todavía no se había desarrollado la pandemia del coronavirus. Y en el primer libro ya hablaba de que iban a venir nuevas enfermedades y que había que estar preparados, ¿no? Luego, nosotros como científicos, aceptamos la vulnerabilidad, aceptamos nuestras imperfecciones y lo que hay que hacer es estar lo mejor preparados posible para afrontarlas. Y no pensar que ya estábamos en un tiempo en el que nos contaban que las enfermedades iban a ser ya una cosa del pasado y que se considerarían meras adversidades, algo que se resolvería en un momento. Y no es así. Ha dicho cosas muy interesantes ahora mismo, ¿no? Habla usted de la vulnerabilidad, tenemos que aceptarlo. Y quizás el hecho de que usted, por ejemplo, sea un científico, le hace plantarse ante esa palabra y esa enfermedad cáncer con más tranquilidad que a lo mejor una persona como yo, que no está tan iniciada en la ciencia. Pues sí, esto es una verdad y lo veo, ¿no? Porque el cáncer es, yo diría, que la enfermedad que nos hace sentir más vulnerables y no es la más grave, ni muchísimo menos. Una enfermedad de la que se curan más de la mitad de los pacientes y que otros pueden sobrevivir mucho tiempo con la enfermedad, conviviendo con la enfermedad, pues no es una enfermedad tan dramática. Sin embargo, todos sabemos que genera muchísimo miedo. ¿Por qué? Pues porque nos viene desde dentro, no sabemos bien, no entendemos bien cuál es su origen, tenemos miedo al dolor que genera, pero mucho más miedo, y esto sí que hace al cáncer una enfermedad única, a los tratamientos. Parece que es una enfermedad en la que los tratamientos nos abruman. Y pasa un poco como lo que pasó durante la pandemia, que llegó un momento en el que había más miedo a las vacunas que al virus. Pues aquí pasa lo mismo y hay que abandonar esas ideas, ¿no? Los tratamientos no son perfectos, pero la ciencia y la medicina avanzan como una lenta marea creciente para mejorar la especificidad de los tratamientos, evitar las resistencias, encontrar los orígenes, y otra cosa que causa o que determina que el cáncer nos genere este miedo es que nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para tener esta enfermedad? Bueno, pues no has hecho nada. Muchos de los casos de cáncer surgen por azar, por el azar molecular que determina que no es perfecto. Nuestros sistemas biológicos, aunque para mí, cada uno de nosotros somos un milagro cotidiano, todos, 8.000 millones de milagros cotidianos que somos los seres humanos vivos ahora. Si piensas así, lo realmente asombroso es que no tengamos cáncer todos, pero desde el principio de la vida. Luego, bueno, pues miro hacia el futuro con confianza, claro que sí, ¿no? Y hay que afrontarlo. Y el cáncer es una enfermedad más de la que no se puede hablar en voz baja ni en susurros, sino invertir en ella y no acostumbrarse. Ha causado, causa muchos, muchos muertos en el mundo. Este año, 10 millones de muertos, ¿no? Es una cifra extraordinaria, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues como ya la conocemos, pues nos da igual. Ya el año que viene pasará igual. Salvo que nos afecte a nosotros directamente, a nuestra familia, lo demás pasamos un poco de largo, ¿no? No he visto nunca ninguna manifestación en demanda del conocimiento sobre las enfermedades. Nunca, nunca, nunca. Me gustaría que todos empezáramos a corresponsabilizarnos un poco más de nuestra salud, ¿no? No lo pongamos todos en las manos de los hospitales o de los investigadores, sino hay que progresar. La educación es la mejor manera de afrontar las enfermedades. Bueno, precisamente le estaba escuchando y le iba a preguntar por eso, la corresponsabilidad, ¿no? Porque si es cierto que el cáncer tiene eso del azar, sí que podemos nosotros prepararnos para recibirlo de la mejor manera posible, ¿no? Es así. Está ya demostrado, ¿no? Que una buena alimentación, unos buenos hábitos, nos van a ayudar. Claro. Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? Esa es una pregunta fundamental, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? En el libro viajo hasta 2045 en uno de los capítulos y en ese capítulo uso el año 2045-2046 porque los grandes gurús de la tecnología dicen y han publicado y han escrito y le han seguido el mensaje en muchísimos medios que en 2045 el hombre será inmortal. Otros dicen que ya empezarán los primeros robots, las primeras máquinas a reemplazar a los humanos y yo no veo nada de esto. En 2045 habrá unos 100 millones de pacientes de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Quizás 20 o 30, 20 millones de personas morirán de cáncer todavía. No veo que eso nos lleve a la inmortalidad. Lo que hay que hacer es evitarla. Quien tiene la inmortalidad son las células tumorales. Luego hay que evitarla, ¿no? Y efectivamente en ese capítulo lo que hago es imaginar una cumbre, la primera cumbre del cambio oncológico, no la cumbre del cambio climático, sino la cumbre del cambio oncológico y la organizan chicos que siendo niños tuvieron cáncer y sobrevivieron. Y entonces han llegado a la adolescencia, han pasado unos pocos más años, son jóvenes y no quieren palabras, palabras, palabras como ocurre con el cambio climático, ¿no? Quieren acción y por eso se proponen introducir ya muy, muy formalmente y muy militantemente todas las medidas de prevención. Prevenir para vivir. Prevenir medidas tan sencillas como las que decías, hacer un poco de ejercicio cada día, nada exagerado, ¿no? Comer de manera natural, nada sofisticado, evitar el estrés al máximo posible. Esto ya sé que es difícil para todos y el peor ahora es el estrés humano, el causado por lo que yo llamo el virus sapiens, ¿no? El daño que hacen unas personas a otras muy tranquilamente, ¿no? Esto, todo esto contribuye no solo al cáncer, sino a muchas otras enfermedades. Bueno, a ver si logramos concienciarnos bien de ello y contribuir. Porque usted ve a una persona fumando y ¿qué piensa? Lo digo porque le leía yo, creo que esta semana, en la Semana de la Ciencia, daba usted un dato, que si nos lo puede recordar, no sé, ¿cómo afectaba una cajetilla de tabaco diaria en un año a las células? 150 mutaciones en el pulmón. Casi nada. Mutaciones ya no corregidas, ¿eh? Y una sola puede causar, puede poner en marcha las células de un tumoral, es la transformación maligna, ¿no? Claro, nuestro genoma es tan grande, tiene 3.000 millones de piezas en cada célula, piezas químicas, que con una sola es suficiente para iniciar la transformación hacia un tumor. Pero también puedes decir, bueno, pues a lo mejor entre tantas piezas no me toca ninguna, no me daña ninguna, que esas 150 mutaciones no me dañan, ¿no? Puede pasar. Eso es el azar también, ¿no? Pero cuanto menos dejemos en manos del azar y más podamos controlarlo, mejor para nosotros. Estoy escuchando y pienso en su libro y quizás encuentre en ese libro más preguntas que respuestas, ¿no? Quizás preguntas encaminadas a ¿qué estoy haciendo y qué puedo hacer? Sí, pero se dan respuestas, ¿eh? El libro, no es un libro, sobre el cáncer, ¿eh? Es un libro sobre la vida. Lo que se llega a reflexionar sobre la vida partiendo de una enfermedad que se ha convertido en extraordinariamente protagonista en nuestra especie y en los últimos 200 años. El cáncer ha existido desde siempre, no es un invento reciente de la evolución. Los dinosaurios de Colunga ya tenían cáncer también, ¿no? Los árboles tienen tumores. Luego, cualquier organismo que adquirió complejidad pagó algunos precios. Uno, el desarrollo de procesos tumorales. Otro, el envejecimiento. Son precios que hemos tenido que pagar para evolucionar, para progresar hacia la capacidad que tenemos ahora, desde hablar, escribir, sentir, escuchar música, ver la tele, grabar este programa, todas estas cosas han sido producto no de la evolución biológica solo, sino también de la evolución cultural y de la evolución tecnológica. Pues desde la descripción de una enfermedad como el cáncer, en el que la biología tiene unas cosas que decir, pero también la evolución cultural y la evolución tecnológica ha venido a aumentar o incrementar el sentido que tiene para nuestra sociedad de esta enfermedad, el libro avanza hacia la esperanza, absolutamente. Es un libro sobre la vida y con historias personales y de pacientes y, en definitiva, conocer para curar. Ese es el mantra del libro. Profesor, una pregunta más, también científica y relacionada con la actualidad. ¿Cree usted que las vacunas de ARN mensajero son un antes y un después? ¿Van a poder ayudar, por ejemplo, a curar o atender enfermedades genéticas? Sí, por supuesto. De hecho, toda la tecnología de las vacunas de ARN, donde empezó a desarrollarse y ha tenido muchísimas expectativas, es en el campo de la medicina oncológica. Lo que sucede es que un virus es muchísimo más sencillo que una célula tumoral. El coronavirus tiene en su genoma 29.000 piezas. Nuestro genoma son 3.000 millones de piezas en cada célula. Luego, son dimensiones de complejidades absolutamente diferentes. Por tanto, el que haya funcionado las vacunas de ARN para atajar la infección por coronavirus es una noticia extraordinaria porque va a multiplicar los intentos de introducirlo hacia la oncología. Otra grandísima diferencia es que no hay dos tumores iguales. Absolutamente en cada paciente y en cada tumor los tumores son diferentes como son diferentes cada gota de agua que cae en la lluvia de estos días o la mañana de hoy será diferente de la mañana de ayer. Todo es así. Cada tumor es diferente y entonces lo que hay que hacer es encontrar un poco de orden en ese aparente caos. Y esto es lo que se hace ahora mismo descifrando los genomas de los tumores o mediante inmunoterapia mediante terapias dirigidas que llamamos terapias racionales y también una combinación de todo tipo de soportes hasta el soporte emocional soporte nutricional todas las actividades todo contribuye. El cáncer tiene muchas caras más de 200 tipos de tumores porque tenemos 200 tipos celulares distintos y todas las células se pueden transformar y si tiene muchas caras necesitamos muchos ojos muchas manos para mirarlo para trabajar para entenderlo muchas mentes. No espero grandes prodigios pero sí que espero un incremento continuo del conocimiento de aquí a 20 o 30 años. Si hoy más del 50% de los tumores se curan yo espero que en 2050 ojalá no seamos inmortales pero sí que curemos el 70% de los tumores. No más. El cáncer no se va a erradicar es otra pregunta que creo que no es correcta. El cáncer no se va a erradicar porque forma parte de nuestra esencia. Solo se erradicará cuando ya no seamos homo sapiens sino que lleguemos al triunfo de las máquinas y los robots no tendrán cáncer pero entonces no merecerá la pena en mi caso por lo menos lo pienso así estar en el planeta. ¿El libro ya está en las librerías? Sí, absolutamente. Ha tenido un enorme éxito editorial lleva 10 días y bueno ya que me das la oportunidad animo a comprarlo. ¿Por qué? Uno dice bueno claro es un libro no es mi libro es de todos. He cedido todos mis beneficios editoriales íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer para un programa que a mí me parece ejemplar que se llama Cáncer y Pobreza. Es mala suerte en buena medida o malos hábitos o mala biología o herencia en algunos casos menos del 10% de los tumores son hereditarios pero es todavía mucho más injusto que el cáncer que a todos nos alcanza y a todos nos iguala después de menos oportunidades a quienes menos recursos tienen y por eso pues este programa de la ECC me pareció que era el mejor destino para que los beneficios del libro vayan al programa así que hay que comprarlo para aprender para perder el miedo para recibir mensajes de vida y de esperanza y para contribuir a ello directamente. Pues desde luego Carlos López Otín catedrático de bioquímica de la Universidad de Oviedo a mí me han entrado muchas ganas de comprarlo y de leerlo y además es un libro solidario como bien usted dice y además yo tampoco quiero ser inmortal le agradezco mucho su tiempo su atención y sobre todo le agradezco su trabajo. Muchas gracias a todos un abrazo.